A un poderoso Dios servimos, ángeles se postran a mí, gloria al Señor, aleluya. Así que en esta hermosa hora démosle la honra y la gloria a Él. Son cantos que son conocidos para que usted pueda cantarle. A un poderoso Dios servimos, ángeles se postran a mí. Son cantos que son conocidos para que usted pueda cantarle. Son cantos que son conocidos para que usted pueda cantarle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!